¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito en el PVE y pasa esto cuando pongo la pantalla en el PVE o cambio la pantalla es súper raro tengo 250 de ping va a tardar un poquito en cambiar y pueden pasar dos cosas y pongo la pantalla antes por esto pongo grabar antes por esto porque me parece pueden llegar a salir los ítems viejos vale porque hay unos bugs en el PVE que están mal horriblemente mal puede ser que salga con los ítems nuevos vale y eso estaría bastante bien por cierto tengo las servilletas porque recién comí no piensen cosas chanchas estuve haciendo un par de cositas perdón por no haberles traído contenido al canal de youtube y esta noche voy a traerles micrass con amigos y después en un ratito iniciaré directo quiero grabar al personaje nuevo que no tuve tiempo de probarla salvo un par de cositas en la herramienta práctica pero están tocando muchísimas cosas dentro del PVE y anunciarles que el lunes estaremos en el PVE probando cosas ¿vale? ¿por qué? porque es una locura va a pasar en esta partida casi seguramente de que voy a entrar al PVE y van a ver a FKs o gente con que no van a trollear muchísimo tipo clasificatorias en cualquier servidor pero un poquitito peor y quiero hacerlo con suscriptores me dolió la mano así que nos vemos ahí si me ven este vídeo sacaré el martes ponele no el domingo me encanta aplaudir me estoy aplaudiendo porque me pica un poco la mano y así les paso el intento de rascarme vayan si el lunes estamos en directo simplemente pásense por Twitch y si estamos en directo métanse a jugar en el PVE y probamos las cosas juntos hay un montón de cosas que quiero probar no me hagan esas cositas que suelen hacer ustedes que ni ven si mal no ven alguien grabando lo banquean 40 veces estoy haciendo una tontería estoy arreglando un par de cositas y todavía estoy cambiando algunas cosas de aparatos sonidos del computador y creo que ahora se escucha mejor creo igual tengo que este ordenador lo voy a desmontar porque le tengo que pasar una una mano de limpieza voy a hacer una cosita pero voy a hacerle una voy a pasarle una mano de limpieza porque no lo limpieza desde que lo compré y estuve arreglando unas cosas y si tiene un pelín más de tierra de lo que me había imaginado así que eso posiblemente se venga el canal left for death no tengo muy en claro si va a ser así che como tardan eh y me encanta que se está jugando mucho Ashe support y yo jugué Ashe support y aquí viene la prueba de no están los 7 nuevos muy bien genial eh voy a empezar con la E y ehm voy a empezar con ehm ¿contra qué me toca? me busca contra un shonen lo voy a dejar afuera de la partida así que me voy a ver con esto 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 y esto y nos vamos está mal el pbe ya les digo eh voy voy ya sé no hay nuevos ítems en el pbe o se buggearon y los tuvieron que sacar o no sé qué tal che el personaje nuevo como que brilla mucho ¿no? ¿la pasiva? ostras el mantenimiento vale este mantenimiento el pbe o se que me metí solo para ver la persona el personaje nuevo con ehm con los ítems viejos eh puede ser un lindo clickbait es como una de esas máquinas ojo este es el juguito de yo jugaba este juguito en la costa el pbe va mal así que traten de soportarlo lo que se pueda tengo que acordarme de meterle el ataque de intensificado si estuve viendo videos de la campeona nueva quieranme tiene tiempos largos pero a medida que va avanzando el campeón está muy bien y eso creo que me voy a hacer lágrima de primer ítem para por el tema de que aunque sean cortas el spameo de habilidades funcione así que eh tengo una nota y con esa nota el siguiente autoataque vale es el siguiente autoataque a lo que sea así que tengo que tener cuidado y saber englobar bien las habilidades che que bien estoy farmeando ¿no? para ser el pbe estoy farmeando tiene lindos autoataques hay gente que dijo que no tenía buen autoataque este bicho es muy fácil meter el combo entero tú vale y ahí le meto el... ehm tiene poca vida no tiene pocas resistencias tiene buena vida toma no le saqué la cosecha al shonen en serio ahí sí ahí sí se la saqué vale esto es el escudo que cura así que está bien se trajo las potis el ahí le tiro esto con eco que no lo alcancé ah mira lo alcancé con el segundo ehhh ojo me alesione vale sigo con vida creo que si me meto el escudo sobrevivo así que bien y tendré que ver qué hago porque me dejó mal el gankeo igual siempre voy a decir lo mismo me encantaría alguna vez que primero me ganke mi entra en mi línea mi JG antes que el JG de ellos esto me cura ostras cura 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 lind ostras y da otra curación al final que está bastante bien yo de aquí me tengo que ir tengo TP no voy a no voy a pelearle un shone que es AD al principio con una tortería así no sé qué está haciendo pero el JG voy a dejar la línea ahí porque se me queda súper bien para lo que quiero así que no quiero que me entre el shodee de la nada y me mate además tengo 652 tienen primera sangre arriba me parece súper bien y quiero no voy a ir tradicional vale esto una fotita si me vuelvo para la línea porque no se queda atrás en daños si bien es un campeón molesto se podría decir no es fuerte en el early vale así que me imagino que las líneas irán de farmear no entiendo bien que son los los símbolos de la parte de abajo así que ojo mi equipo está ganando esto esto no no suele pasar saben che tengo que me gustaría saber qué dice en español es que debe de las letras deben de ser súper bonitas qué sé yo hola hola todo bien decir que me da velocidad de movimiento no foder llevan dos veces que me hace lo mismo el bicho ese la cagué la cagué gracias por ahí la matan es que es normal me cae tres veces mi me cae tres veces el jg de ellos a mí what me cayó tres veces ya la la evelyn y mi jg bueno es lo que es así que además me imagino que está de más quejarme pero así son las cosas voy a ir a hacerle un ganke a la bot porque si se quedan por debajo este tiene bastante vida pero está el el bicho ese ahí abajo que está súper gankeable así que voy a ver si puedo alcanzar que le pegué tú y encima le hace daño a las torretas la habilidad así que está súper bien si le pegamos todo se muere el tema es que no tengo más como que este está nivel 6 mejor me piro me muero eh me muero y no es de coña ay 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 la evelyn tú 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 no no tengo habilidades los cooldowns de este bicho son asquerosos no que me muero tú me piro yo con la kill y la asistencia soy feliz I am happy me piro bueno estuvo bien no súper bien pero me resultó a mí así que nada el problema es que el Ione debe de estar minions por encima no what se habrá quedado con oleadas porque según lo que yo recuerdo estaba estábamos por igual y estamos igual en minions no sé cómo hizo para tener nivel 6 antes pero el pillo no es que no tiene no tiene sentido no tiene ningún tipo de sentido que él haya llegado a nivel 6 antes que yo estoy si bien yo estoy estoy minions por encima es raro por ahí yo le pillé experiencia a Caín de algún lado y y tal pero ojo lindo tradeo eh vale no sé si el Caín entenderá que yo no puedo ir porque ya estuve en el ganqueo de bot y eh tiene un lindo rango el bicho este no le hice daño o se curó todo el daño que le hice voy para allá pero lento y mal y con este tipo atrás vale eh eh macho hasta la coña eh 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 por qué no vino el Caín what igual tendría que haber ido la bot no yo a ayudar al Caín pero bueno voy bien tengo dos asistencias dos asistencias no sé por qué no entró antes el Caín pero como ahí se ve que hay gente que está comunicada aquí es que es es muy débil al principio este personaje tendré que hacerme ítems porque tampoco se ve en la build que se hace y el Caín le dejó blue and red perfecto eh ya están picando mis habilidades eh lo cual está súper bien lo cual está súper bien me molesta mucho eso que me esté cankeando cada rato el el JG y medio como que se buguea la bicha esta así que che el rango es alto ¿no? vale lo mismo que tendría que haber hecho 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 yo pero lo hizo el ah macho hasta las bolas y se ayuda vale voy a volver a entrar pero bien ah wey ¿en serio? ahi va mi bufo la puta madre macho que pasa si me dejan un ratito solo en la linea dos segundos es que no estuve solo en mi linea me encantaría poder probar a persona que es esto wey y el mono ahi va contra 3 va a ir ese mono che chaval el mono el mono muerto lo bueno es que el pantheon se quedó sin mono tonto puedo decir que el pantheon no sacó nada de semejante ratación si sacó una asistencia y lo que ustedes vieron pero genial eh me parece que me voy a hacer Nashor a menos que estén en en heraldo cosa que puede ser así que pues eso están en heraldo y... y viene el jone para acá y ahora hay un TP aquí y... nice y hay una queen y adiós y suerte y toma y toma y toma y me piro le pegué bastante pero no sé si es suficiente para salvar a la gente mmmm el mono se está muriendo a lo tonto y y... me preocupa un poco pero no puedo ser yo que le estoy perdiendo demasiado tiempo y... y lo bueno es que el pantheon no bajó lo malo es que la queen puede estar por arriba viniendo con todo el séquito de locos estos como dije el séquito de locos y... mi JG pasó del tema terriblemente eh... no hay minions no sé qué hace el JG en contra 2 ahí bueno... qué se le va a hacer creo que todos me tienen bronca por haber escogido el personaje nuevo en medio ¿no? pero bueno... es que al tipo este lo están invadiendo ¿saben? eh... llegó me la viene disque pelando pero... bueno lo que me pegó la Evelyn 2 ah... che... ¿y si farmeo? digo... no estaría mal... che... los rangos del bicho este son una locura este... este... señor de aquí ya está fuerte ¿no? me imagino... uh... me piro... voy a ir a ayudar ahí abajo tiene pinta de que se van a morir este me viene por acá ¿no? no les digo... ah... wey... no me lo creo no te mueras allí... no te mueras allí... no te mueras allí... vale... vale... si pusiera el ward... perfecto... se están haciendo este bicho de aquí... y no... yo no soy... alguien que lo puede evitar ¿vale? porque... dentro me mu... y se metió el caín tú... bien... uff... super bien tú... vale... me como esto... si... me voy para la bot... a... a tirar... a tirar esa mierda... vale... es... para... obtener la habilidad potenciada... viene bien... viene bien spammear un poco de habilidades... así que entiendo lo de la mana mono... ¿qué pasó en la top? ah... que la queen estuvo... por tocar las pelotas... perdió toda la torre... madre mía... qué bien... pues... ojalá... sigan haciendo esas tonterías... hola... gracias... qué ganas de tocar los cojones que tiene la gente macho... es... es hasta impresionante... eh... vale... me voy a ver esto... para tener reducción de enfriamiento... que con esto tengo un 30%... 10... este se va a morir... a menos que venga todo el séquito de... no sé por qué el lashings va a quedar... tu puta madre macho... ahí abajo no van a hacer nada... eh... habría que tirar la mid... pero voy a ayudar a la Ashe... porque es la línea a la que están yendo... y la queen ya está en top... tenemos al wukong... así que... creo que este personaje... va mejor... eh... cuando... ayuda... a... compañeros... porque yo lo veo... es un soporte 100% ¿no? pero... vale... bien... y está el shin aquí... lo cual... lo cual... nice... a mí me hace gracia porque... estuvieron en todo momento... las coraciones son un infierno de este campeón... eh... y... estamos solo aquí... así que podemos pushar... no es la partida más espectacular... pero... demuestra el potencial del campeón... así que está bien... la ulti todavía no sé bien... cómo va... pero lo de la pasiva... si lo entiendo bien... no es un daño... o... el de la pasiva... pero... eh... van bien... ojo a lo que se le quedó... ya me... ya me... ya me daría bronca... vale... pero... ven aquí... aye... no me seas así... ah... no... tenía mana... pues bueno... pues... culo... teta... lo que quieras... perdón... eh... no es una grosería... son partes corporales... vale... pero... ponele... no sé por qué lo dije... en realidad... se me pasó por la cabeza... pero... tenemos toda tirada a la top... la voz... en macro... estamos súper bien... así que en cuanto a eso... no... no molestan... me gustaría... no ser campeado... en las partidas... donde pruebo personajes... pero bueno... ahí estamos... esta partida tiene bastante pinta... de que la vamos a ganar... eh... más que nada... porque yo puedo hacer de... soporte... y... no es tan... problemático... así que... el problema es que... va a venir la Evelyn... y... no les digo... wooo... wooo... we piro... chavales... que... delicia... que me coman... el... ay... me están persiguiendo a todos... wey... esto ya es... ya es mucha risa... me voy a ir detrás del Caín... es que no puedo estar solo... me están buscando... en plan... hardcore... estoy jugando a las escondidas... aquí tú... lo mejor... ayudo al... al mono ese... ¡tumo! bueno... ya encontré el potencial... del campeón... ¿no? pero... a ver si... tengo alguna habilidad... para hoy... bueno... no hace falta... esa ulti... señores... valió todo el campeón... que me hicieron... toma ya... ese... eso... está... muy bien... con respecto al campeón... porque... demuestra lo que puede hacer... y... y en una teamfight... decían que era medio... medio divilucho... y tal... pero está... súper bien... y además... puede llevarse torretas así... no me molesta... vamos para acá chicos... que... que la Evelyn... se va a llevar el... el Drake... si sigue así... ¿la agarró? no... no... vale... eh... si nos hacemos el... falta gente aquí... coño... uuuu... uuuu... sorry... necesito ayuda... que... toma... bueno... y... si nos hacemos el Drake... no... que cabeza... me gente tuvo aquí... a la verga... ay... duele... 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 que... falta alguien... tú... que nos están zurrando... que no tengo más manada... que vine aquí con todo el manada... a la verga... uuuu... 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 me duele... no... es que duele mucho, eh... no... yo me piro... suerte chicos... que les den... yo ya tengo la asistencia del dragón... no quiero... no quiero... no quiero... recibir más acoso... con... con eso es suficiente... me voy a hacer Liandri y... y... y me voy... eh... que se los culian ahí... lo que me parece sorprendente... del otro equipo... es que... repiten... una y otra vez... lo que no les sirvió... y... ¿por qué largó el heraldo ahí? tu... el... jg... eh... voy a ver si llego a curarlo... tal vez... fue un poco precipitado... meterme a... eh... tenemos un problema... se no... el murió... pero... eh... ¿mono? ay... no... monito... eso... eso... la propia... la propia bicha esta... cuenta como... ralentización... su propia habilidad... ay... mono a tomar por culo... eh... me voy con... Nashi... con la otra... que se estaban gritando recién... eh... no... duele... 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 ay no... que viene el otro... jajajaja... wey... ya váyase a tomar por saco... no... wey... no... porque me caen 7 tipos encima... como si nada... jajajaja... es que es muy fuerte... me saco uno de encima... y cae el otro... y después el otro... por si no... yo... eh... es que... antes de matar a la queen... estoy pensado que el panteo... yo se estaba tirando la ulti encima mía... ¿saben? jajajaja... voy bien... voy... peleadito... pero... que se yo... es raro... y esta que no parece ser la más inteligente del curso... Lur... a la... bestia... mmm... creo que mi ulti acaba de ir a tomar por saco, ¿no? vale... ahora cura... tipo un arcángel... y... nos cargamos a medio mundo... tendríamos que tirar la torreta... que vaya el Caín y quienes tengan que ir... pero... nosotros tiramos aquí... toma... y me tiró Ignite el señor... si, si... muy bien... vale... tengo la tercera... voy a llegar y... a curar a mis compañeros porque... ya me... ya me duele el... el siquiera imaginarme... la curación, wey... 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 ¿cuánto me curé? ¿de cuánto es la curación? no... es que no me dice... lech... es super... basta... no tengo el mejor farmea tampoco porque... estuve ayudando a la gente, así que... creo que he farmeado... lo que he podido... quiero ver si... se alcanza un compañero... pero... déjame probar... no me seas culera... si tiro... la ulti encima de compañeros... se va repercutiendo sobre compañeros... así que... el panteón está por el costado... y... lo saben... así que... gracias, gracias, gracias... ahhhh... 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 jajajaja... jajajajaja... ¿por qué tengo que ser el último en la línea? jajajajajaja... jajaja... ¿y por qué, Evan? ¿por dónde vino el mono? ¿si el mono estaba arriba? jajajajajaja... parece que me están utilizando de carne de cebo... mis compañeros... jajaja... y la haya se está formeando gente... jajajajaja... jajajajaja... jajajajajajaja... Tú, que el Kayn sigue vivo La Ashe, tú La Ashe, pero pégale Ah, muy bien Creo que esto se terminó, chicos Estuvo linda la... No, creo que no se terminó Me voy yendo a dragón yo Porque tiene pinta de que el Kayn no va a llegar Que se lo van a... Lo van a nivelar Lo están nivelando, eh No voy a llegar ni en pedo Bueno Vamos a ver si Serafín puede hacerse un dragón Vamos todavía Voy a hacerme un dragón Con dos kilos de cojones Esa es la Queen Mira, viene la Queen Ay, qué felicidad No me puede hacer un puto dragón Me vas a decir Madre mía Se acaba de meter el mono Uy, el mono Qué grande el mono Esa mono 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 Y esa skin Ah, es un croma de... Es un croma de una skin antigua que tiene, ¿no? Sí Yo le pego esto Para sacarme la pasiva encima, ¿no? ¿Por qué? Este me reseteó el buffo Se lo pueden creer Che Los efectos del campeón Gracias, gracias, eh Gracias No quería el buffo para nada La puta Que te pario ¿Vale? Ah, como tengo el... La bicha esta No, Evelyn Ayuda 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 No Deja de pegarme Ay, coño ¿Por qué me dejan solo? Siempre solo ¿Y el mono para qué? ¿A dónde se estaba yendo el puto mono? ¿A qué podíamos tirar la torreta? Ah, mono tonto ¿Y el equipo contra qué está peleando ahí? Un panteón ¿En serio? Viene ese peleando de contra el panteón hasta la... ¿Qué pasó? Bueno, las syncs Tenemos una fecato ¿No va a pasar en algún momento? Oh, 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 oh Mejor me voy haciendo TP apenas salgo porque... A este se lo matan Bueno, tal vez no Vale Lag Todo lo que haya pasado recién es lag, ¿vale? Ahí va Quiero ver si puedo tirar el... Bien Che, la explosión de... Creo que alcancé a curar lo suficiente ahí Sí, 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 chicos Así que ahora les muestro los daños Para que vean que... Igual tenía media build y creo que me podía hacer el resto de la build entera Pero quedó muy bonito El personaje está guay Y te dan estas cosas en el pv que mucho no pasan 9, 9, 20 ¡20 asistencias! Teño está bien Teño está bien Creo que Nerly está mucho mejor Aquí tienen las runas por si quieren copiar el día que salga Y espero les haya gustado mucho Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chao, chao 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 Chao